Bien, ahora sigue el proceso de la vibración. Es importante vibrar siempre cada vez que se vacía. Ponte unos 15, 20 centímetros de vacío. Hay que vibrar, ¿no? Es importante. Para que no se haga una especie de globo de aire adentro, ¿no? Y eso hace que vaya más funciones del buzón. Lo puede romper, lo puede colapsar, tantas cosas pueden pasar. Hay que vibrar siempre. Muy bien, eso es todo por ahí.